hola hola que tal amigos esta es la clase número 4 del curso de bootstrap 3 en el cual vamos a continuar viendo la mayor potencialidad que tiene este framework que es su grilla vale entonces en el día de hoy veremos lo más básico que es su sistema de columnas en este caso de grillas para las diferentes resoluciones vale entonces también colocaremos en práctica lo que vimos de teoría en la clase pasada entonces aprenderemos aquí algo para los teléfonos móviles vale cuando nosotros utilicemos la clase col guión xs guión y de 1 hasta 12 que es el total de columnas vale entonces estamos utilizando o estamos haciendo una grilla para una versión cuya resolución es menor a 768 píxeles entonces que me indica eso eso me indica nosotros vamos a hacer lo siguiente vamos a ver de grilla xs vale hacemos lo mismo de siempre linkeamos el bootstrap vale y yo tengo preparado un archivo llamado main.css y por acá necesito hacer esto, nosotros venimos acá, no tenemos nada, cierto, pero nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un row, cierto, y aquí vamos a empezar, entonces, que es lo que nosotros queremos, entonces nosotros podemos colocar, cierto, y aquí tenemos uno, si nosotros venimos acá, cierto, ahí podemos ver que tenemos una columna, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a xs-1 por 12 y dentro de eso vamos a colocar col1 y con eso vamos a tener esto, cierto, entonces si yo vengo acá, miren que automáticamente nosotros tenemos acá nuestras columnas, pero recuerden lo que yo dije acá, que esta clasecita se trabaja para los dispositivos móviles cuya resolución es menor a 768 píxeles, entonces vamos a hacer una prueba, vamos a abrir Otsilla y vamos a hacer lo siguiente, yo por acá tengo, vamos a abrir nuestra página en una resolución menor, cierto, a 768 píxeles, presionamos control, 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 shift, M y automáticamente me sale esta parte, vale, entonces vamos a colocarla en 360, voltea, maná, 480, ahí, entonces como podemos ver, aquí estamos trabajando, vamos a colocar algo acá, menores a 768 píxeles, ahí, como pueden ver, ahí tenemos, cierto, nuestra grilla especial para esa resolución, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer, o sea, nosotros, esta, esto, es bien sencillo, es lo más sencillo que hay en Bostrad, que es trabajar el sistema de grillas independientemente después de la resolución que nosotros estamos trabajando, por el momento vamos a aprender cómo funciona cada clasecita dependiendo de la resolución, vale, entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con col-x-2, entonces recuerden que el total de columnas para este caso es 12, entonces yo en este caso yo debo multiplicar, es por 6 y vamos a ingresar col-2, cierto, entonces acá tengo, tengo lo siguiente, cierto, acá pueden ver que el tamaño de la columna es mucho más amplio, pero entonces muchos me han preguntado, bueno, ¿qué pasa si yo en una fila supero el número de columnas que tengo? vamos a hacer la prueba, si yo coloco otro x2, cierto, automáticamente el rompe, el rompe y vuelve a iniciar, vale, entonces para que lo tengan en cuenta, y ahora pues vamos a hacer el modelito, esto no nos toma mucho tiempo, vamos a row, dentro de este vamos a colocar una clase llamada xs3 por 4, cierto, y dentro de este vamos a colocar, perdón, vamos a colocar un col-3, ¿qué estoy haciendo allí? estoy creando un div con una clase llamada row, y estoy creando varios div con una clase llamada col-xs, cierto, estoy creando 4 divs, entonces presionamos tab y automáticamente me tiene esto allí, entonces si nosotros venimos acá, automáticamente me va a coger dicho tamaño para esas columnas, vale, entonces sigamos haciendo esto acá, voy a hacerlo un poquito rápido, xs call, perdón, call xs-4 por 3, y presionamos call, call 4, ahí está, continuamos, aquí, row, row, entonces si nosotros nos fijamos mientras voy haciendo esto, nosotros nos fijamos, estamos haciendo varias filas, esto es muy importante, cierto, para nosotros decirle a vostra que esto es un contenido aparte, cierto, obviamente nosotros podemos hacer esto con etiquetas semánticas, no hay ningún problema, ustedes lo pueden hacer a su gusto, vale, entonces aquí creo que en decolls, 5, 5, y aquí vamos a crear una frasecita llamada, 2, 3, y aquí vamos 2, ahí estamos viendo, vale, entonces vamos a hacer esto aquí bien rápido, row, call xs-6 por 2, y vamos a colocar call 6, ojo, si no saben que es lo que estoy haciendo acá, eso es un package llamado emet, busquen en mi canal, hay un taller donde explico la potencialidad que nos trae este package para sublime y funciona en otros editores de texto, vale, entonces aquí está, cierto, y esto llega, vamos a hacerlo así, esto llega obviamente desde 1 hasta 12, vale, entonces esto lo hacemos de la siguiente forma, vamos acá a colocar 7, 5, vamos a colocar acá, 8, 9, 10, 11, 12, vale, entonces aquí tenemos 8, 4, 9, 3, 10, 12, 11, 1, y 12, como ven, como pueden ver, yo trato de que el número de columnas es, la totalidad del número de columnas, pues sea, sea como me indica 12, vale, para mantener su estructura que nos indican, vale, entonces mira, aquí tenemos la grilla que se utiliza para las versiones, perdón, para las resoluciones menores a 768 píxeles, vale, aquí ustedes pueden situar sus elementos dependiendo pues del diseño previo que le hayan pasado, vale, entonces esto recuerden que es lo más básico, ya en la próxima clase vamos a ver cómo combinamos las diferentes clases independientemente de la resolución que se esté trabajando, vale, entonces vale chicos, esto se trabaja para la versión de 768 píxeles, pero me gustaría aclarar algo, si yo abro esto, si yo abro esto en una versión desktop, me va a mantener la estructura completamente igual, vale, porque, bueno, como estamos utilizando CSS, este me hereda las diferentes propiedades que yo le estoy dando o que en este caso crearon para la clase col-xs-1, cierto, entonces este me lo va heredando independientemente de la resolución que yo le esté dando, vale, entonces recuerden que es muy importante y lo vital es que entiendan que esta versión de Bostrad trabaja con Mobile First, vale, entonces siempre que van a utilizar o a maquetar sus sitios, siempre se debe tener en cuenta eso, se debe empezar por dicha versión, en este caso móvil, si yo coloco esto más chico obviamente, como pueden ver allí, el tamaño de las columnas es autoajustable ¿qué me indica eso? si nosotros venimos a la página, cierto nosotros podemos ver este apartado, esta fila que me dice la anchura total de una columna la anchura máxima de una columna para los dispositivos menores a 768 me indica que está en auto, vale y si yo voy a mayor o igual de 768 la anchura máxima de una columna será 60 píxeles vamos a ver si eso es verdad otra cosa como pueden ver acá también me indica que el ancho máximo del container o sea, de esta etiqueta como pueden ver acá es automática vale, entonces nosotros vamos a ver algo que nos comprueba pues que eso es verdad entonces vamos a continuar con la siguiente clasecita que es col-sm que como lo indica el texto es mayor o igual a 768 píxeles entonces hay que tener en cuenta eso vale, entonces nosotros para los que tengan sublime solamente presionan, seleccionan la palabra y presionan control, perdón control D control D, control D y él va seleccionando todas las palabras o si no, una manera más fácil es presionar control chip F buscar la palabra selecciona la carpeta donde quieren donde quieren reemplazar y en replace colocan SM vale, que en este caso yo lo voy a colocar así y yo vengo acá y venimos acá y mira que estamos trabajando en 767 píxeles y todo, todos los estilos automáticamente se pierden ¿por qué pasa esto? porque lo que yo estoy haciendo es para 768 o más vale entonces aquí viene algo muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de realizar sus proyectos si ustedes van a empezar un proyecto y no lo empiezan como lo indica en este caso este framework que es trabajar con la filosofía de Mobile First vale ustedes van a hacer van a maquetar todo con .coil guión LG guión cierto bien se les va a ver bien pero están cometiendo un grave problema que aquí está aquí se visualiza perfecto supongamos que ustedes tienen ese proyecto y lo abren desde un dispositivo móvil cierto entonces ¿qué pasaría si yo lo abro así? mira que se va a perder toda la grilla ¿por qué? porque los elementos se heredan en este caso es de menor a mayor resolución ¿qué quiere decir esto? de que si yo hago por ejemplo que si yo abro por ejemplo esto este es el caso perfecto si nosotros nos fijamos en este archivo mira que estamos trabajando con xs 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 y que es xs es la clase que me indica que tiene una menor resolución en todas las cuatro clases de grillas que hay en este caso entonces por ejemplo si ustedes trabajan todo con para esta resolución ¿qué pasa con los demás usuarios? entonces ojo es para que lo tengan en cuenta ¿vale? pero ya ya me alargué mucho en el tutorial entonces continuemos ¿vale? entonces es simplemente eso no cambia vamos a ver si sigue acá esta parte es igual continuemos ojo también les quería mostrar esto vamos a ver por acá control chip m y aquí está no perdón es esta z es ahí ¿cierto? si nosotros venimos a la página de vostro y queremos entender esto aquí me dice el tamaño máximo del contenedor ¿cuál es el contenedor? el contenedor es esto ¿cierto? que me abarca de acá y aquí me indica que el tamaño máximo es 750 píxeles ¿será eso verdad? vamos a ver y ahí lo tenemos 750 píxeles ¿vale? aproximadamente bueno me falla el pulso y otra cosita que tenemos es que el tamaño máximo de cada columna es 60 píxeles entonces comprobemos si eso es verdad vamos a ver el tamaño máximo por columna ahí está 60 píxeles ¿vale? entonces ahí lo tenemos ahí lo tenemos ahí lo tenemos obviamente obviamente cabe aclarar que si es si es si es si es SM ¿cierto? 2 ¿cuánto tendría que sumar? pues obviamente 60 60 por 2 da 120 sería el tamaño máximo de esa columna ¿vale? entonces eso es para que lo tengan en cuenta muchachos entonces ahora vamos a ver la de esto ya lo vimos la de ya para trabajar con desktop en una versión desktop de mayor o igual a 992 hasta 1119 ¿vale? entonces es el mismo procedimiento muchachos esto no tiene no tiene no tiene pierde les quería mostrar cositas para que lo tuvieran en cuenta vamos a ver si nosotros abrimos esto acá MD ahí está ¿vale? lo mismo vamos a ver si esto es verdad lo mismo mira 768 se perdió se perdió recuerden recuerden la el tamaño mínimo que es 992 991 acá está entonces el diseño se perdió totalmente eso muchachos hay que tenerlo en cuenta ¿vale? entonces acá está de ahí para arriba me funciona perfecto ¿vale? lo mismo lo mismo muchachos aquí el tamaño máximo del contenedor es 980 píxeles y el tamaño máximo por cada columna es 78 píxeles y ya para terminar lo básico recuerden muchachos que esto es lo básico es para una versión large ¿cierto? mayor o igual a 1120 ¿vale? entonces eso ya es para resoluciones de ahí para allá mucho más grandes y eso es simple muchachos de esto vamos a hacer esto aquí lo mismo seleccionamos la palabra control de control de hundido o control chip F buscar reemplazar listo y acá estamos y acá estamos vamos a abrir esto acá vamos a ver aquí el eje y ahí estamos entonces es lo mismo si nosotros volcamos esto o vamos a queremos ver esta página que creamos en un dispositivo móvil mire como se va a ver feísimo no coge el sistema de grillas entonces para concluir muchachos siempre que van a empezar un proyecto con este framework la primera lo primero que se tiene que crear es la versión menor menor a 768 píxeles a que ya lo terminamos bueno ahorita pasemos a las tabletas que es mayor igual a 768 y llega hasta 991 píxeles terminamos esa vamos a hacerla en medium device vale que es de 992 píxeles o hasta 1129 de 1120 para allá ya se empieza eh 1920 todo se mantiene que cuál es el tamaño máximo de nuestro contenedor en 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 1200 es 1170 y el tamaño máximo por cada columna es 95 eso es todo muchachos por el día de hoy eh recuerden eh visitar nuestro sitio nuestro sitio web aprendiendoando.com aquí estamos publicando eh todos los cursos todas las clases que se están dando en este momento también no olviden que mi cuenta en twitter es arroba yavallejo allí me pueden seguir me pueden preguntar todas las dudas que tengan eh sobre este curso o sobre diferentes tecnologías que 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 puedo conocer y en facebook me encuentran como eh igual es la yavallejo y y ya para finalizar los invito a que se suscriban en nuestro en nuestro canal cierto que es aprendiendo dando se suscriben ahí pueden comentar eh que les parece el curso sus dudas etc etc y listo muchachos para finalizar también agradezco a este personaje por haber creado este maravilloso script en html5 eso ha sido todo por el día de hoy muchachos nos vemos en una post y